Nosotros nos vamos a la playa. Yo voy al rancho de mi hermano. A mí, por fin se me va a hacer ir a Europa. Nosotros vamos a esquiar. Sí, pero antes, a Macalem. Para disfrutar más tus vacaciones, compra todo lo que necesites en Macalem. El Shopping de Monterrey.